Amigos vean esto, vean esto amigos, vean este hongo Prácticamente llegamos muy tarde, demasiado tarde Pero este hongo se llama velo de novia amigos, miren Si ven ese, esta cosita como velo Como mayón o algo así, bueno este hongo se llama velo de novia Y produce un olor desagradable prácticamente El cual utiliza para atraer a las moscas Si su olor es muy agradable Huele como a carne podrida y todo eso Pero solamente así lo utiliza para polinizar las demás